Prueba con la palabra contraseña. ¡Venga ya! Ni siquiera papá es tan tonto. Contraseña. ¡No puede ser tan complicado! ¡Vamos a usar la cabeza! Pista para contraseña. ¿Hijo favorito? Lo siento, tío. Esto es un corte. ¿Qué? ¿De qué? ¿De verdad? Este momento es el mejor de mi vida. Quiero darles gracias a mis padres y a mi manager. Pues si no eres tú y no soy yo... ¿Quién puede ser el hijo favorito de papá? ¡Anaís! ¿Quién es el hijo favorito de papá si no el Darwin y yo? ¡Bien! ¡Mmm! 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 ¿Pero qué haces?